¡Hola! ¿Qué tal? Voy a hacer un huevito a la mexicana. Es muy, pero muy fácil de hacer. En la sartén pongo un poco de aceite. Voy a agregar cebolla picada y la voy a freír hasta que se caramelice un poco. Ya que está caramelizada, vamos a ponerle jitomate picado. Y ahora vamos a dejar que este jitomate se sazone bien con la cebolla. Bueno, ya después de que está bien sazonado el jitomate, con la cebolla le voy a agregar un chile serrano bien picadito. El chile es opcional, se lo pueden poner o no. Es dependiendo de si les gusta picoso o no les gusta picoso. Ahora voy a poner los huevos. Los voy a batir. La cantidad de huevos dependerá de la cantidad de personas que vayan a comer. Esto es súper fácil de realizar y también es un platillo muy, muy económico. Bueno, pues ahora le vamos a poner la sal al gusto. Y vamos a ponerle también un poquito de pimienta molida. Batimos bien. Y lo ponemos donde está nuestro jitomate, nuestra cebolla y nuestro picante. Ahora esperamos a que se empiece a cocer. Tenemos que moverle constantemente para que no se nos pegue. Hasta que ya esté bien, bien cocido. Y bueno, pues prácticamente este huevito a la mexicana ya está. Ya está bien cocido. Ahora lo voy a servir. Y miren qué delicioso se ve. Miren, se ve muy delicioso. Y está muy delicioso. Yo lo voy a acompañar con un bolillito y con un tecito de canela. Bueno, pues ojalá y esta receta le sirva mucho. Es muy económica, muy fácil y sobre todo muy nutritiva. Si es de su elección suscribirse a mi canal, con gusto les compartiré más recetas. Muchísimas gracias. Bendiciones. Bendiciones.